Tras su escándalo con Yolanda Andrade y los detalles de su boda, Verónica Castro manda mensaje de despedida tras 56 años de carrera. Luego de que te diéramos a conocer sobre el posible romance entre Marina de Tavira y Diego Luna, la actriz no ha querido hablar con los medios y en un intento por evadir a la prensa, emprendió la huida armando un tremendo zafarrancho durante un evento. Con su característico sentido del humor, Carlos Ponce reaccionó ante la polémica entre Yolanda Andrade y Verónica Castro y le pidió a la conductora le diera su lugar pues él había sido el primero en casarse con ella. Sorprendentemente, Alma Cero defendió a Kimberly Flores por los ataques que ha recibido en redes sociales por parte de su madre pues aseguró que es lamentable que las mujeres se ataquen entre ellas. Estas fueron las irresistibles de TV Notas.